El Ford Mustang es, sin duda, uno de los autos más icónicos de la historia, en particular por el impacto comercial que tuvo al salir al mercado, así como por la pasión que despertó y sigue despertando en muchos amantes de sus líneas, su potencia y su manejo, todo a un precio accesible. Si bien Lilla Coca, encargado de la división Ford en esos tiempos, no puede ser atribuido como el único creador, desde luego que el hecho de que fuera el que tomaba las direcciones, tuvo un gran impacto en el desarrollo del mismo. Él llegó al puesto de gerente general en 1960, y eran momentos en los que algunas personas todavía seguían extrañando el carácter personal del Thunderbird de dos asientos. Chevrolet disfrutaba de una breve bonanza con el Corver Monza, y las ventas de autos importados como Jaguar, MG, Triumph y Austin Healy habían alcanzado la nada despreciable cantidad de 80.000 unidades, a pesar de sus precios considerablemente elevados. Robert McNamara, quien ocupó su puesto antes que él, había dejado a la compañía muy bien financieramente hablando, pero debido a su enfoque en no construir nada que no lograra un alto volumen de ventas, hizo que Ford perdiera la imagen deportiva que había empezado a alcanzar con el mencionado Thunderbird. Yacocca dio la necesidad de rejuvenecer la empresa y llegó a agitar un poco las cosas, logrando el apoyo de Henry Ford para regresar a NASCAR, autorizando ponerle un V8 al Falcon, así como carrocerías fastback a algunos grandes modelos. Yacocca sabía que habría demanda por un coche deportivo y pequeño cuando todos los baby boomers nacidos después de la guerra alcanzaran la edad adecuada, ya que tendrían mayores recursos, estarían más informados y serían más independientes. Fue en el comité denominado Fairlane en 1961 que se decidió llevar a cabo el proyecto, en ese momento designado como T5. Encuestas realizadas posteriormente apoyaron la predicción de Yacocca, señalando que los menores de 25 querían un coche con cambios al piso, asientos deportivos y una vasta elección de motores y accesorios a un precio que pudieran costear. Se realizaron hasta 13 diferentes intentos de diseño que no llegaron a ningún lado, con nombres como Mina, Media Aventura y Alegro, algunos de los cuales incluso fueron mostrados en público. Sin embargo, solo uno llamó la atención de los clientes potenciales y la prensa, el llamado Mustang 1. El crédito de la creación de dicho coche corresponde a Gene Bordinat, jefe del equipo y responsable del diseño, a Herb Misch, quien fue alguna vez ingeniero de Packard, y el inglés Roy Lund, quien traía experiencias en coches deportivos de cuando trabajaba en Aston Martin. El vehículo resultante fue presentado en el Gran Premio de los Estados Unidos en Watkins Gen, Nueva York, en octubre de 1962, y fue recibido con entusiasmo por los fanáticos. Incluso el piloto británico Stirling Moss se animó a manejarlo y dijo que era sensacional. Y lo era. Ford había saltado 20 años hacia el futuro, o 40 si se considera cómo se encontraba la ingeniería de Detroit a principios de los 60, con sus administraciones conservadoras quedándose atrás respecto a los europeos. El Mustang 1 era un vehículo pequeño que presentaba un motor central de 4 cilindros y una potencia máxima de 109 caballos en su mejor configuración. Llegaba de 0 a 96 km por hora en 10 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 185 km por hora, lo que le hizo ganar buenas reseñas a dondequiera que iba. Desafortunadamente, aunque el coche cumplía con los estándares y regulaciones de la FIA y la SCCA para un coche deportivo y de carreras, Lee Yacocca no lo aprobó. Los costos herramientales de fabricar dicho proyecto habrían sido astronómicos incluso para esa época. Su decisión no le ganó muchos amigos y le llovieron críticas de la prensa especializada. Parecía que había llegado el momento de poner a Estados Unidos a la delantera del mundo automotriz y él lo había echado todo a perder. Sin embargo, conforme llegaban reportes del tipo de coche que los baby boomers querían, Lee Yacocca estaba cada vez más convencido de haber tomado la decisión correcta. Usando los resultados de la investigación de mercado, Yacocca y el comité acordaron que el vehículo a fabricar necesitaba ser de 4 asientos, tener no más de 180 pulgadas de longitud, usar partes existentes del Falcon y el Fairling y tener una lista enorme de opciones. Pero el costo básico del coche no podría superar los 2.500 dólares, al mismo tiempo que debería de ser lo suficientemente deportivo para atraer al mercado joven. Si el coche se iba a construir, la fecha meta sería la primavera de 1964, apenas unos 20 meses después. Aunque no se había tomado una decisión final sobre el Mustang 1, en agosto de 1962 se decidió solicitar una nueva serie de diseños a ser elaborados por los 4 diferentes estudios de Ford, Ford Styling Studios, Lincoln Mercury, Horford Projects y Advanced Design. Eugene Bordinat fue el encargado de la operación y se le dio en dos semanas para lograrlo. Cada equipo tendría que someter a evaluación modelos de acilla una vez que se cumpliera el plazo. Fueron 7 los diseños presentados, pero solo uno fue elegido unánimemente, el Cougar. Este fue el trabajo manual de Dave Ash, asistente del jefe del estudio Ford, Joe Oros. La mayor parte de su diseño se mantuvo intacto, aunque algunos detalles como las salpicaderas puntiagudas o faros encerrados fueron un poco modificados al momento de producirlo. Para cuando llegó el gran premio de 1963, el Cougar ya había sido renombrado a Torino, Torino y finalmente Mustang II. Después de dicho evento, el coche fue llevado a recorrer el país sin que la gente supiera que estaban realmente viendo un avance de lo que sería el coche de producción a liberarse en su debut del 17 de abril. Lo extraño es que después de que los dos ejercicios de diseño fueran nombrados Mustang, nadie lo consideraba como un nombre adecuado, si es que acaso lo consideraban. Algunos lo relacionaban con la guerra mundial, recordando al famoso avión caza P-51 Mustang, y lo último que Ford quería era una imagen belicosa. Yacocca no tenía preferencia por las diversas sugerencias, así que encomendó a John Conley, de la agencia de publicidad de Ford, J. Walter Thompson, la labor de encontrar un buen nombre. Conley sabía lo que hacía, ya que él había sido responsable del nombre Falcon, otorgado al coche compacto de Ford de 1960. Empezó a buscar nombres de animales, ya que parecía que eran de la preferencia de Yacocca, escogiendo seis, Bronco, Cheetah, Colt, Cougar, Mustang y Puma. De estos, solo quedaron dos, Cougar y Mustang. Finalmente, se acordó elegir Mustang, ya que evocaba aquello que los estadounidenses consideraban que hacía grande a su país, los ponis y los vaqueros caballando libremente por las praderas, descubriendo nuevos lugares a explorar y conquistar, y sobre todo, el Mustang en sí, el más estadounidense de los ponis, orgulloso de espíritu y de estatura elegante. El día 17 de abril llegó y el Ford Mustang fue presentado oficialmente. El capitán piloto aviador Stanley Tucker, de Newfoundland, Canadá, se convirtió en el comprador del Mustang número 1, construido el 9 de marzo de 1964, coche que actualmente se encuentra en un lugar de honor dentro del Museo Henry Ford. Entre marzo 9 y abril 17, se ensamblaron un total de 8.160 Mustangs, cifra que se quedó corta ante la demanda. En el primer día se colocaron órdenes por un total de 22.000 unidades. El Mustang fue un completo éxito, sin paralelo hasta ese momento. La fábrica de Dearborn estaba planeada para producir 1.300 vehículos al día, lo que no resultó suficiente, y se tuvo que adaptar a la de San José, California, para disparar la producción a 1.800. El primer Mustang salió con tres opciones de motor, de 170, 260 y 289 pulgadas cúbicas, con 101, 164 y 200 caballos respectivamente, y con tantas configuraciones posibles y opciones, que sería difícil encontrar dos exactamente iguales. El Mustang rompió todos los récords de ventas en su primer año de producción, empezando con unas colosales 100.000 unidades en sus primeros cuatro meses, para alcanzar un total de 418.812 unidades al cumplir su primer año. Ni siquiera Lilla Coca, en sus más salvajes sueños, habría pronosticado tales ventas. Dejando a un lado al barracuda de Chrysler, el Mustang simplemente no tenía rival. El Mustang se presentó en tres modelos de carrocería diferentes, el Coupé, por mucho el más vendido, el convertible y el 2x2 Fastback, sin duda, el más estilizado y uno de los más veidos Mustangs de la historia. Para finales de 1964, la guerra de desempeño se carentaba, y Chrysler había ya equipado coches de NASCAR con motores V8 Gemi 428. Gracias a los esfuerzos de Lacoca por que Ford participara en las carreras, esto reportaba dividendos en los concesionarios. Sin embargo, aún con el paquete de High Performance de 271 caballos, Ford no se antojaba como una alternativa seria al Chevrolet Corvette, considerado un verdadero coche deportivo, y que costaba casi el doble del Mustang. Por ello, Ford recurrió a Carlos Shelby, creador del Shelby Cobra y con experiencia y competencia, para crear un Mustang especial, el GT350. Este vehículo alcanzaba los 306 caballos de fuerza en su versión callejera, y los 350 en su versión de carreras, lo que sin duda lo colocaba firmemente en el terreno del Corvette. Esto fue el inicio de una importante relación que perduraría por años, desarrollando varios otros modelos en conjunto. Durante 1966, se vendió el Mustang número 1 millón, algo inaudito para un automóvil totalmente nuevo, siendo su comprador Stanley Tucker, el mismo que había comprado el primer Mustang fabricado. Desde sus inicios a la fecha, han existido un total de seis generaciones diferentes del Ford Mustang. La primera, de 1965 a 1973, y en la que destacan, aparte de los mencionados, algunos modelos como el GT, el GT500, el Mac 1, el Boss 302 y el Boss 429. La segunda generación, de 1974 a 1978, y quizás la menos agraciada de todas, nos entregó un Mustang con un tamaño más reducido, para poder competir con algunos coupés importados, como el Datsun 240Z, el Toyota Celica, o el mismo Ford Capri, así como buscando una mayor eficiencia en combustible. A pesar de ser más pequeño que el original, era más pesado, debido a todas las regulaciones que tenía que cumplir. Estaba disponible en versiones como Hardtop, Hatchback, Mach 1, y la versión de lujo GR. También apareció posteriormente el Cobra 2, y el King Cobra. La tercera generación, abarcó desde 1979 hasta 1993, y nos trajo un vehículo más grande y espacioso, en tres estilos de carrocería, coupé o notchback, hatchback, y convertible. Regresando el GT, que reemplazaría al Cobra, e introduciendo para 1984, la versión SVO de alto desempeño. Para 1987, sufrió importantes cambios de estilo, que se mantuvieron hasta el final de la generación. Los SBT Cobra y Cobra R, fueron agregados en el último año de la misma. La cuarta generación, que comprendió de 1994 hasta 2004, nos mostró un Mustang con el mayor rediseño en 15 años, trayendo versiones V6, GTS y GT, y retirando en 1996 el bloque 302, después de 30 años, para reemplazarlo por el modular 4.6 litros o 281 pulgadas cúbicas. Para 1999, sufrió un rediseño que mostraba contornos más afilados, y algunos otros detalles de estilo New Edge. Algunos modelos ofrecidos en esta última etapa, fueron el Bullet, el Mach 1, y el Cobra. La quinta generación, comenzó en 2005, y terminó en 2014, con un totalmente rediseñado Mustang, más grande, y recordando los fastback de los 60's. Se ofrecieron modelos SHOC V6, GT, Shelby GT500, y más tarde, un Boss 302. La última versión de GT500, con motor de 5.8 litros supercargado, alcanzó a entregar 662 caballos de fuerza. La sexta y actual generación de Mustang, comenzó en 2015, y nos trajo el que, para muchos, tiene la línea más atractiva después del original. Se ofrecen modelos con motor EcoBoost, de 4 cilindros, pensados para alcanzar mercados con mayores aranceles, como el asiático, el V6, y el V8. Adicionalmente, se sacó en 2019, una nueva versión del Bullet, así como el Shelby GT500, más potente de la historia, con 760 caballos de fuerza. Han pasado ya más de 55 años, desde que rodó las caballos por primera vez, pero aún así, el Ford Mustang sigue muy presente. Es uno de esos vehículos, que dejan huella, en quien tiene la oportunidad de conocerlos, y que, sin importar el paso de los años, continúa teniendo muchos fiel seguidores y adeptos, que comparten su afición. Es un vehículo, que representó un hito en la historia del automóvil, y que tiene un lugar especial, en muchos amantes de los coches. Si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos y familiares, y suscríbete a nuestro canal, para que podamos hacer más como este. Y si quieres que hagamos un video de algún coche particular, escríbenos en los comentarios. Muchas gracias. 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 Gracias.